Gracias, Yanquiel. Y las reuniones de rendición de cuenta del delegado a sus electores correspondientes al actual mandato de las asambleas municipales del Poder Popular comenzarán en septiembre. Sobre la importancia del proceso que constituye un pilar del sistema político cubano, trata el siguiente informe de la colega Lisset Márquez. En el barrio siempre va a haber preocupaciones, siempre hay muchas preocupaciones. La canasta básica, las lluvias ahora, el transporte, que es una cosa que siempre está latente, los tendidos eléctricos. En el barrio siempre hay preocupación. Lo más importante de esto es hacerlo llegar al lugar indicado y que en ese lugar indicado no se demore tanto para dar la respuesta final. Es necesario con este problema, con este proceso de la rendición de cuenta, tener en cuenta quiénes van, quiénes no van y el que no vaya, tratar de darlo a nosotros. Tratar de que su participación sea activa y tratar de buscar la emoción que tenían todos los CDR, la federación, ¿viste? Tratar de alguna manera de que se mueva el accionar del delegado y que se vea. El primer proceso de reuniones de rendición de cuenta del delegado ante sus electores, correspondiente al presente mandato de las asambleas municipales, comenzará en el mes de septiembre, toda vez que fue pospuesto en el 2023. El año pasado, dada la circunstancia que estaba desarrollándose el país, el Consejo de Estado adoptó el acuerdo número 70, posponiendo la realización de este proceso y en su lugar fueron convocados miles de delegados a directamente y prácticamente durante dos meses a estar fuera de su espacio laboral cotidiano y asumir ese vínculo permanente de los delegados con los electores. Trabajamos dentro de la circunstancia como tal, mirando cada problemita que teníamos, tramitándolo, explicándole a la población la situación por la que se está atravesando en el país, todas las informaciones que a nosotros nos dan en la asamblea y eso fue muy importante. Que quiere decir que no se hizo el proceso de rendición de cuenta, pero sí ha existido en diferentes ocasiones un acercamiento del delegado a sus electores. Los delegados tienen aquí una oportunidad para expresar detalles de su gestión, a quienes representan y para conocer las principales preocupaciones de los vecinos. Todavía nos faltan muchas cosas por hacer, por parte de la respuesta que pueda tener de organismos para la solución de los problemas. Pero de que se está trabajando, se está trabajando, estamos trabajando. Aquí sí siempre los vecinos han participado en las rendiciones de cuenta para poder saber lo que hemos hecho, lo que no se ha hecho, lo que no se ha podido resolver y plantear las situaciones que tienen, lo mismo en las casas, cualquier situación que haya. Es este precisamente el momento que cada circuncripción elige para explicar la situación del país y poner en contexto a todos sobre lo realizado por las asambleas municipales en el último periodo. Este es un proceso eminentemente político, participativo, democrático, también singular dentro de los sistemas que existen en el mundo. Es difícil encontrar un modelo en el cual ese delegado, ese, vamos a decir, utilizar un término también similar, un concejal, rinda cuenta al pueblo. Pero no solo rinda cuenta al pueblo, que tiene también la capacidad de ese pueblo que lo eligió de revocar al mandato que le ofreció, que le entregó a ese representante. Ahí es donde se sabe la comunicación de la población con el delegado y a la vez entonces el delegado puede informarle las distintas cosas a la población. Porque son los que están directamente ahí con el pueblo, son los que pueden visualizar y al menos transmitir, buscar algunas soluciones directas, porque son los que están ahí directos con la población. Es el aglutinador, es el gobierno, es el gobierno en cada lugar y así hay que verlo, que nos falta mucho para que en muchos lugares se vea de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos no tienen armas para resolver el problema. Ellos plantean los problemas y dependen de los terceros vengan a resolver el problema. A pesar de que no se estaban haciendo los procesos de rendición de cuentas, nosotros como delegados sí, estuvimos trabajando en la circuncrición, haciendo todos los diagnósticos de las circuncriciones y no hemos perdido la vinculación directa con el pueblo. Pero es importante realizar la rendición de cuentas en estos momentos. Uno de los mayores desafíos del poder popular y una gran responsabilidad para todas sus estructuras.